Señor, te pido perdón por mis pecados y por los de mi pareja que nos han alejado de ti y de nuestro compromiso matrimonial. Te pido que nos des la gracia de la conversión y la reconciliación y que nos ayudes a sanar las heridas que nos hemos causado. Señor, te pido que alejes al amante y a mi pareja de las tentaciones de la infidelidad, que los libres del engaño, la mentira, el egoísmo y el placer desordenado. Te pido que los ilumines con tu verdad y tu amor y que los conduzcas al arrepentimiento y al cambio de vida. Señor, te pido que restaures nuestra confianza y nuestra comunicación, que nos des la paciencia, la comprensión, el perdón y la misericordia. Te pido que nos des la fuerza, la valentía, la fidelidad y la esperanza. Te pido que nos des la unidad, la paz, la alegría y la bendición. Señor, te pido que nos protejas de todo mal y de todo peligro, que nos cubras con tu sangre preciosa y con tu manto sagrado. Te pido que nos guíes con tu espíritu santo y con tu palabra y que nos acompañes con tu presencia y con tu intercesión. Amén. 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 Amén.